La región centroamericana y México son las áreas más vulnerables ante la problemática de las drogas. Esto según el ex vocero del Pentágono, Jeffrey Gordon, que considera poco productivo hablar de una despenalización de drogas cuando los esfuerzos deberían enfocarse en quitar poder y las formas de financiamiento a los grupos delictivos y del narcotráfico que operan en nuestra región. Yo creo que todos los países son vulnerables, en particular en México y Centroamérica, porque yo creo que eso es donde hay mucho transporte de las drogas a los Estados Unidos. Y cuando los gobiernos son más débiles, por ejemplo, hay muchos riesgos con seguridad, porque ahora mismo seguridad es enorme en Guatemala. Y la seguridad es tan mala ahora mismo que se destruye una economía. No uno puede tener una economía bien sana con todos esos tipos de amenazas de seguridad. Gracias.